Y todo listo y dispuesto para recibirlos. Son porteños, señoras y señores. Fueron los iniciadores de la nueva ola por los años 60. Estuvieron un tiempo disueltos, pero ahora se reunieron nuevamente, están en el Festival de la Una, y una selección de dos hermosos temas nos traen a nuestro programa. El aplauso es para los Blue Esplendor. No sé qué recordarán, todo el amor que te di, y al que pronto volverán. Y tu regreso ya espero con gran ansiedad. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Yo quiero que sepas tú, que hoy te quiero mucho más. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Más no vayas a llorar, no ha sido mi intención. Muy bien, a uno desprendo nuestro agradecimiento Y los tendremos toda esta semana en nuestro programa